12 personas desaparecidas dejan varias avalanchas que se registraron en la madrugada de este miércoles en Piedecuesta, Santander, tras las intensas lluvias que generaron desbordamientos del río Manco y Quebrada la Grande. Mario José Carvajal, alcalde del municipio, anexo al área metropolitana de Bucaramanga, indicó que en los sectores conocidos como Boquerón, Guamo Grande y Barro Blanco, un grupo de personas fue sepultada por las avalanchas ocurridas hacia las 2 de la madrugada. Se conoció que se trata de ocho adultos y cuatro menores. Familiares de las personas desaparecidas llegan a los sectores donde se registraron las avalanchas. Paola Rodríguez, familiar de cuatro desaparecidos, narró que su hermano busca con desesperación a su esposa Ingrid Hernández y sus tres hijos de nueve meses, dos y cinco años de edad. La vía que comunica al área metropolitana con San Gil y Bogotá está bloqueada por derrumbes en cuatro puntos. La misma situación acontece en las carreteras que de Piedecuesta conducen a Los Santos. El alcalde, quien suspendió un viaje que tenía para Cartagena, pidió apoyo de los organismos de socorro, Gobernación de Santander y Unidad Nacional de Atención de Riesgo para atender la emergencia que desbordan la capacidad operativa de la población. Con el amanecer comienzan a verse las dificultades en la zona por las avalanchas ocurridas en la madrugada de este miércoles en Piedecuesta. Uno de los lugares más afectados en la vereda El Guamo Grande, situada en la vía Piedecuesta-San Gil, es en este punto de donde serían las personas desaparecidas. Además, la policía informó que al menos 160 personas permanecen bloqueadas por la avalancha. Por un sector de la carretera entre Piedecuesta y San Gil quedaron varados los vehículos, tres de ellos buses, por lo que las autoridades tratan de evacuarlos. La avalancha además ocasionó la muerte de cientos de aves de galapones ubicados en Piedecuesta, pues fueron arrasadas por las inundaciones de Río Manco y Quebrada la Grande.